Conversamos en estos momentos con Saúl Méndez, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción. Saúl, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, saludo, gracias por la oportunidad. Saúl, como Secretario General del SunTracks, ¿cómo reaccionan ustedes ante dos situaciones que se están dando referente a la mesa del diálogo? Primero, mañana finaliza lo que es el subsidio del combustible y la gasolina de 95 octanos, aquellos consumidores tendrán que comprarla a precio regular. ¿Cómo lo ven ustedes? En primera instancia, me gustaría indicar lo siguiente. Con relación al precio del combustible, con relación al precio de los alimentos, con relación al precio de la energía eléctrica, de los medicamentos, del costo de la vida, aquí ha habido una gran burla. Primero, del gobierno, que fue quien estuvo sentado en la mesa para pactar con los movimientos sociales en las calles, salida a los graves problemas que existen, no que existía, que existen. Y simplemente porque el AMO, es decir, el poder económico, se ha opuesto a que estos precios bajen, se regulen, se congelen, pues esto simplemente no se ha dado. Con relación al combustible específicamente, corre la suerte que ya hemos visto con relación al tema concreto de los precios anárquicos que existen en el mal llamado mercado panameño. Y obviamente, esto lo sigue ahogando y arrinconando a la mayoría del pueblo panameño. Los problemas que nos llevaron a la mesa del diálogo no están resueltos. Y naturalmente, al no estar resuelto, esto tendrá que derivarse nuevamente en nuevas jornadas de lucha del pueblo para obligar a quien gobierne y a quienes lo están explotando, en este caso el poder económico, a parar de una vez y por todas estos abusos. Ayer la Iglesia Católica emitió un comunicado en donde se anunciaba que el equipo facilitador del diálogo de la Mesa Única por Panamá también había culminado lo que era su etapa de gestión y expresó que el diálogo es el único camino responsable para resolver los conflictos. Esto ha traído voces a favor y en contra, Saúl. Lo primero que hay que establecer es que la Iglesia, al ofrecerse como facilitador, también adquirió el compromiso de ser garante. Si usted revisa las actas que hemos hecho públicas, no ahora, muchas veces, a la opinión pública, cada uno de los acuerdos, el primer acuerdo, el primer hasta decía que la Iglesia iba a garantizar que los acuerdos allí, pues, naturalmente, el gobierno lo cumpliera. Al sacar este comunicado, naturalmente la Iglesia, a nuestro entender, su más alta jerarquía ha sucumbido a la presión del poder económico, a la presión del gobierno para dar estos pasos. Yo creo que, en realidad, esto muestra, una vez más, que estos poderes, el poder de facto, el poder económico, por un lado y por otro lado sus serviles, que están sentados en la silla presidencial, en la Asamblea de Diputados, en la Corte Suprema, pues, simplemente se imponen frente a la realidad y la necesidad de la mayoría del pueblo panameño. Y es lamentable que la Iglesia haya dado este paso porque el último hasta, el hasta número ocho, que cerró la primera fase, decía que ellos estaban obligados a acompañar y a dar a la segunda fase a nuevos actores que permitieran jugar el papel de facilitador, mediador, etc. Situación que no ha sido. La Iglesia incumplió al no seguir convocando a las partes involucradas, a seguir discutiendo, hasta encontrar quién iba a ser quien pudiese mediar el proceso en profundidad. Ahora, tomando en cuenta lo que ha señalado Saúl, y no estoy defendiendo a nadie tampoco, se habla mucho de la Iglesia Católica, sin embargo, en este punto, se hizo la convocatoria de ver quién iba a ser el nuevo mediador, y los únicos que se propusieron como mediadores o posibles mediadores habían sido los de la Universidad de Panamá. Sin embargo, hasta la fecha, ellos no han aceptado el rol de mediador, y ahora se está culpando básicamente a la Iglesia de que estén cumpliendo acuerdos, cuando sencillamente ustedes mismos, los miembros de la mesa del diálogo, habían señalado que habían intenciones de reunirse por parte tanto del gobierno como de otros sectores, sin embargo, los empresarios habían dicho que ellos no iban a sentarse, porque esto era una forma de que los iban a avasallar a ellos como sectores, y por eso no se había realizado la segunda fase de la mesa del diálogo. Bueno, en primera instancia, permítame decirle que nadie se ofreció. A la razón de que la Iglesia debería ayudar a buscar posibles mediadores, dado que ellos habían variado su posición de mediar este conflicto y esta mesa en la segunda etapa, entonces se empezó a usar notas entre eso a un departamento de la Universidad de Panamá y a la Universidad de Panamá, a Naciones Unidas, etcétera, y hasta donde yo recuerdo hay un comunicado hecho público por la Universidad de Panamá donde aceptaba que las partes estaban de acuerdo con relación a que ellos pudieran ser. Igual nosotros tuvimos una reunión con la representante de Naciones Unidas en Panamá, hace menos de tres semanas, y ella lo que dijo es que estaba a esperar que el gobierno mandara la carta para que ellos pudieran ayudar a facilitar también, por un lado. Por otro lado, responsablemente, lo que yo estoy diciendo aquí está escrito, y cuando usted guste, puedo entregarle las copias de las actas que están escritas para que no haya media cinta en esto, ni medias verdades, sino verdad absoluta. Había compromiso por parte de la Iglesia de llevar esto a la segunda etapa, de entregar, digamos, el diálogo a quien lo iba a facilitar y seguir convocando. Pero desde la primera reunión y la segunda que se hizo, empezó toda una debilidad por parte de la Iglesia a no seguir convocando y después sacar este comunicado. Nosotros hemos estado presionando por que ellos convoquen, hemos enviado notas a Monseñor Ulloa, hemos pedido reunión, hemos ido a visitar a Naciones Unidas con relación a este tema, en el caso de la Alianza Pueblo Unido. Con relación a los empresarios, como usted lo indica, a nadie se le puede obligar a sentarse una mesa. Si ellos no quieren ir, ese es su problema, no están obligados. Debe recordar usted que en la primera fase donde ellos querían meterse de todas maneras y no pudieron hacerlo, decían que ellos tenían que estar y ahora que se les está convocando, pues simplemente salen con esta forma de dilatar y de imponer su voluntad que es lo que está ocurriendo aquí. Cuando usted dice que van a avasallarlo, aquí lo que tienen avasallado al pueblo panameño, a la mayoría del pueblo panameño es el poder económico, con sus absurdos precios, con su anarquía de mercado, con su modelo económico y sus vasallos, que son los que obtendrán el poder formal del Estado, que sirven a esos intereses. Así que de eso es de lo que se trata. Este pueblo no está loco, este pueblo está sufriendo, las consecuencias de que la élite económica se enriquece, roba junto a los políticos corruptos lo que es de todos y tienen unas condiciones realmente cada vez más autérrimas a la mayoría del pueblo panameño. Ustedes como miembro de la mesa única del diálogo sé que se han estado reuniendo en reiteradas ocasiones para darle seguimiento a los puntos acordados en Penonomé. ¿qué puntos específicos consideran ustedes que no se han cumplido a cabalidad por parte del gobierno? En algunas ocasiones he conversado con otros dirigentes que han estado dentro de la mesa del diálogo y consideran que en ningún punto se ha cumplido a cabalidad. Por ejemplo, el tema de la canasta básica. Bueno, usted mismo lo menciona, fueron 72 artículos que se indicaron que iban a bajar de precio a un 30%. En primera instancia nunca aparecieron los 72 artículos. El Poder Económico y los supermercados se negaron a poner los 72 artículos en su cantería como decía el acuerdo y decía el decreto que emitió el gobierno. En el tema de la energía eléctrica el gobierno se opuso a discutir ese tema en la mesa una y otra vez. en el tema de los medicamentos ellos crearon una comisión que dijo que había rebajado los precios de los medicamentos de un 30%. A ustedes les consta que eso no es así. Aquí siguen estos absurdos precios en los medicamentos. Con el tema del combustible si bien es cierto hasta hoy se ha mantenido lo que fue el acuerdo en función de que eso era una medida paliativa lo menos cierto es que eso no le llegó a toda la población y en muchos de los casos a partir de enero de este año hay y hubo problemas para que tú aparezcas en determinados momentos cuando vas a consumir el combustible pero el caso más importante aquí y creo que no nos debemos perder era que las medidas que estaban tomando en la primera fase eran medidas perentorias es decir tenían fechas de complejo pero en la segunda fase se debió empezar a discutir los problemas de raíz de fondo para cambiar la situación de forma definitiva lo invito a leer el comunicado número dos de la iglesia cuando aceptó ser el facilitador del diálogo y lo planteó en dos fases para que en primera instancia se dieran respuestas inmediatas y en segunda instancia se discutieran los problemas estructurales del país y ninguna ni otra van a ocurrir por eso los problemas se van agravando yo no tengo duda y siempre hemos apostado a que este pueblo en algún momento de su larga lucha por justicia social va a virar esta situación y va a imponer su voluntad que es lo que corresponde para alcanzar la vida digna porque no podemos permitir que pequeñas élites económicas familias que se roban todo como está ocurriendo con el caso del contrato en Minera Panamá que ese es otro gran asalto a la cosa que no es común de todos o como es cualquier otra acción que se toma tanto de empleados del poder económico es decir de presidente diputado magistrado de corte etc este pueblo no cabe duda de que llega el momento que se agota está cabreado y cansado que lo tenga oprimiendo y esto tendrá que dividirse en las calles y buscarle salida seria a los graves problemas que estamos viviendo le agradecemos a Saúl Bíndez secretario general de Zuntrax por estar con nosotros esta mañana en protesta por las medidas económicas neoliberales del gobierno inepto y corrupto de Nito Cortizo